El último que llegue es el que paga. Había que tomar acción, ¿no? Hacía mucho aire, aire, aire. Y el molinillo... ¡Salió! ¡Llegar a tu mismo sitio! Y la última que llegue paga. Yo, yo, lógico. ¿Vale coger y todo eso en el casino? ¿Se puede cambiar la dirección? ¿A quién quiera? ¡Otra vez! ¡Ya me ha acabado la cosa! ¡Vas a perder! ¡Venga, que te aconseguí! ¡Venga, Ana! ¡A mí, abuso! ¡Ay, socorancia! ¡Agrupadad de noviembre! ¡Que la vamos a correr! ¡Venga, Paula, eh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Venga, ricosas, Paula! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡No es otra cosa! ¡Ah! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora, Dario! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!